En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 24 de abril del 2019, tenemos el día de El Dragón Cristal, Laca Imich, el quino día número 181, en los 260 quines o días del calendario sagrado maya, solquín. Hoy es el cumpleaños de alguien muy especial, una persona que sigue esta información y es un honor. Señor, felicitarte Anabel Herrera, allá en Chihuahua, astróloga, por tu cumpleaños. Hoy comienzas tu revolución solar maya 2019 y El Dragón va a marcar el propósito de este año. Siempre trabajamos la energía destino, pero dependiendo la fecha de nacimiento. Y bueno, también gratitud infinita a Alejandro Romero, también de Chihuahua, un gran saludo. Y gratitud por seguir esta información, es un honor. El Dragón es el sello solar maya número uno de los 20 sellos sagrados mayas o arquetipos. El Dragón es el nacimiento, es el inicio, es la nutrición, es la confianza. Un buen día para iniciar, en tu caso Anabel, buen año para iniciar algún proyecto, alguna idea, algo que tenemos en mente. El Dragón nos nutre, especialmente en esta onda encantada de El Perro, de ser leales a nuestro camino. Ha llegado el momento de realmente hacer lo que amamos. Lo más valioso que poseemos es el tiempo, más valioso que el dinero. Porque el dinero lo recuperamos y el tiempo no, ¿qué hacemos con el tiempo? Comenzar a hacer lo que amamos, el Dragón nos nutre. Un buen día para confiar, nada nos va a faltar en nuestro camino. No, la mente le gusta irse al futuro y pre-ocuparse. Vamos a ocuparnos. Confiarnos significa el me voy a dormir y llegan las cosas. No, camino mi camino con un corazón abierto y nada me va a faltar. El Dragón nos nutre. Tengo ya 10 años compartiendo esta información de esta manera a través de internet. Y amo hacer esto, pero al principio me daba miedo porque decía, y si no genero suficiente dinero la mente, en vez de apoyarnos y decir, no, si se puede y todo, vas a ver cómo ha salido de otras, ¿te acuerdas? No se enfoca en lo peor. Entonces, muchas personas realmente no hacemos lo que amamos porque sentimos que si hago lo que amo, no voy a... Desde ahí, desde el principio ya estamos negando, no voy a generar la cantidad de dinero suficiente. Pero cuando hacemos lo que amamos, el universo nos... El Gran Espíritu nos nutre, el Dragón nos nutre, nada nos falta en verdad. Yo vivo muy simple porque pago, obviamente, mis necesidades básicas, alquiler, internet, comida, comida de los perritos, cosas así. Y vivo al día, pero no me ha faltado nada. Y la verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. No es tener millones de dólares en el banco. Si te vas hoy, todo eso se queda ahí, es saber que nada nos falta. Entonces, confiar un buen día para... Confiar un buen día para también para ser asertivos y decir lo que sentimos. Porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Ser asertivos y decir lo que sentimos. Realmente sin molestarnos ni ponernos sumisos. Y somos merecedores, aprender a recibir. Si alguien te ofrece algún regalo, un obsequio, aprende a recibirlo porque nos han condicionado a que somos pecadores, no somos merecedores. O sea, muchas religiones se han basado en eso para controlar, en el miedo, y que no somos merecedores y por eso no llega la abundancia que sentimos. El tono número 12, que le acompaña de los 13 tonos o números mayas, las dos barras, los dos puntos, laca en mayas, el tono cristal, es la vibración de la cooperación. Con el tono 12 cooperamos para alcanzar el propósito que nos marca el perro de ser leales a nuestro camino estos 13 días. Bueno, siempre, pero estos 13 días especialmente para recordarnos más. Y lo hacemos confiando. A menudo no somos leales porque no confiamos en nuestro camino. Nos estamos pensando en lo peor y si no, y si no llega, ¿cómo voy a pagar esto? Confía y agradece. El dragón también es el agradecimiento. El tono 12 nos recuerda que cuando cooperamos en armonía con los demás, todos nos beneficiamos. Se nos enseña a competir. Supuestamente saca lo mejor de cada uno, pero solamente saca lo peor, porque por sobresalir nos torcemos y hacemos cosas torcidas. Nos guía el caminante, el sello solar maya número 13. Aquí está. El caminante para los mayas es la vibración de Kukulcán, la serpiente emplumada. La serpiente emplumada tiene muchos significados. Uno es la serpiente, lo terrenal, las plumas, el ave, lo espiritual y es la unión. El caminante es un puente. Nos recuerda que es a través de nuestra transformación personal que se da ese cambio. Porque a menudo queremos cambiar a los demás y nosotros seguimos inconscientes. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Es un espectáculo de inconsciencia. Aquí acaba de pasar la Semana Santa y todo y es impresionante. 400 mil toneladas de basura dejaron en las playas de Acapulco y todo eso. O sea, somos inconscientes. No los ves tomando, haciendo todo el rock y la música a todo dar y todo y nos perdemos. Y cada quien. Pero ya ha llegado el momento de despertar un poco más porque la Tierra es un espectáculo de inconsciencia. El kinanálogo es el don del día y es el don del espejo cristal, el espejo etzna, el reflejo. Es el sello solar maya número 18 y el espejo nos recuerda. Ya ratoncita, por favor, estoy haciendo un video. Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Como es afuera, es adentro. El espejo refleja. No miente, ahí va un reflejo. No miente, es la verdad. Mírate al espejo. Te gusta lo que ves, te gusta tu camino, tu vida. Si no, si sí, sigue haciendo lo mismo. Pero si no, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El espejo nos recuerda que nuestras relaciones nos reflejan nuestras sombras. Son para brindarnos entendimiento. Es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado. Nuestro tezcatlipoca, nuestras sombras. Todos tenemos sombras. Y la relación es la que más nos refleja, de pareja especialmente. Lo que me choca, me checa. Lo que me molesta de la otra persona y me hace rabiar, es algo que estoy proyectando. Eso no quiere decir que ciertas personas sean de cierta manera. Todos tenemos una manera. Pero si me molesta, estoy proyectando, estoy reflejando. Cerrar ciclos. Es un buen día para cerrar ciclos. El poder oculto es el poder del sol lunar. El sol, el sello número 20, el último de los sellos. Y para los mayas, en la cosmovisión maya, son los ajau. Son esos seres que han despertado de la ilusión. Son los iluminados. El sol nos ilumina a todos por igual con su energía e información. Nos ama incondicionalmente, sin condiciones. No importa si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, recibimos su energía e información. Nos recuerda amar incondicionalmente, especialmente en la onda del perro. Que es ese amor incondicional, pero ojo, hay que aprender a poner límites amorosamente con ciertas personas. En la relación, la gente nos trata no como tú los tratas. Así nos han condicionado con esa torcidez. Nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero no se deja lastimar. Aprende a poner límites con ciertas personas y no van a abusar. Aprende a separarte amorosamente. El tono 2 es la dualidad y nos recuerda que somos duales. Tenemos luz, tenemos sombra. La dualidad nos indica los extremos, pero no es blanco ni negro, es gris. Reconocer nuestra dualidad, especialmente en las sombras. Y el reto o desafío es el quinantípoda del mono cristal. El mono, el sello solar maya número o glifo 11. Para los mayas, el mono es muy importante. Si van como a Yaxilán, a Calakmón, todavía esos lugares que todavía están en la selva y quizás no son tan comerciales, todavía se ven monos arawatos. Y para los mayas era muy importante porque el mono es un ser que realmente se la pasa mucho tiempo divirtiéndose de alguna manera. Si los ves, están colgando, están yendo. Y en luz nos recuerda el reír, el jugar, es la magia. Las personas con este sello son mágicas, son centro de atención multifacética. Uno de mis más grandes maestros, José Arbuelles, este es su sello. Pero en sombra, y el reto es de que podemos ser muy serios, especialmente si sentimos, estamos pasando alguna situación dramática y ya tiene un tiempo, tendemos como yo a no reír y ver todo como muy serio, ver la vida como desagradable de alguna manera. Y si alguien se ríe, aún no se molesta. Es un buen día para prestar atención a no ser tan serios, ¿verdad? Tan sarcásticos. Y cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder una situación inesperada, caótica, ríe, juega, no te lo tomes tan en serio. Castillo Amarillo Sur del Dar, se nos recomienda utilizar la inteligencia emocional. Y la luna cósmica, estamos en una purificación emocional. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Estos días se han sentido las emociones, especialmente después de la luna llena. Perdonar. Sin perdón no hay sanación. Y el tono 13 nos recuerda aceptar el cambio. Y bueno, continuamos, ya casi finalizamos. La onda encantada o trecena maya B, el perro O. 13 días que el perro marca el propósito. El perro nos invita a ser leales a nuestro camino. Quizás se puede sentir solitario a veces, porque la mayoría de la gente, inconscientes todavía, la mayoría somos muy inconscientes. Entonces, pues estamos como dedicados a otras cosas, todavía, pues como la mayoría, ¿no? El entretenimiento, ¿no? En el conocimiento. El conocimiento lo podemos transformar a sabiduría. Y ser leales a nuestro camino. Nuestros compañeros de camino también estos 13 días pueden aparecer. Y yo, mis mayores amigos realmente son de aquí de... Muchos no los conozco físicamente, pero compartimos una que otra palabra y lo siento como almas muy afines. Entonces, no estamos solos, pero evitar apegarnos, porque el perro se puede volver cómodo, se puede volver posesivo y prestar atención a los celos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa para conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral. La tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, desafíos, propósitos. Archivo PDF 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Un ebook PDF y una videolectura de 35 minutos, compartiendo una manera simple información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Si te interesa o también tener algún tipo de consulta personal para cualquier tema, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Y la consulta personal es vía Skype. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Hay un vunabku, eva maya, eva roo. ¿Cómo se sintoniza lo que es la... con los familiares? Con los familiares. Cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias.